Final Fantasy 7 Remake Buenas, pues aquí estamos en otro capítulo más de Final Fantasy 7 Remake Lo dejamos por aquí después se supone de hacer todas las misiones secundarias Así que ya Erick nos dijo que teníamos que continuar su historia, que fuéramos a su casa de nuevo Y vamos para allá, que nos espera un amigo conocido Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es que sabe rodar tan bien! ¡Es que salta el tigre! ¡Ay, señora! ¡Que me rueda! Y no llevamos ni 10 minutos. ¡Ay, señora! ¡Que me vuela! Hazle a Ero. Mira que no subí a Ero. ¿Quién pensaba que iba a hacer falta? ¡Uy, que vuela! ¡Ay, otra vez dormía! ¡Señora, qué le pasa! Madre mía, el veneno está OP en este juego, ¿no? El veneno es maravilloso, fantástico, divino de la muerte. Ah, tirar descarga perforante. ¡Ay, Dios mío! No lo ha esquivado. Claro que no. ¿Cómo lo va a esquivar? ¡Ay, yo te lo tengo! ¡Hale cosas! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Hale magia, viento! ¡Uy, que me ha venido para mí! ¡Uy, que está muy bueno! Pero no puedo tenerlo yo tan cerca. ¡Uy, que viene! ¡Que me voy a hacer salto! ¡Señora! ¡Vergüenza ajena, por favor! ¡Qué vergüenza! ¡Qué nombre es! ¡Uy, que me viene otra vez! ¡Que ya lo sé yo! ¡Uy, que hoy! ¡Oye, no! A la niña no, que está dormida. ¡Que no puede ser! ¡Oh! ¡Que le ensucia el traje! ¡Que no puede ser! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡ guys! ¿La situación ha cambiado? Es como si. Ven a un momento en casa. Eso es lo que es difícil. Ay, que quieres Que me mueve la cámara ¿Dónde quieres que mire? No hay nada No hay nada que explorar Eh... ¿Qué ocasiones cisnes? No he yerido ahí ¡Hala! Y apartar Ay, que negro Ay, ay, que no veo Ni mapa Es verdad Que le he puesto antes Qué bonita tu casa, Isha Qué bonita tu casa ¿Qué te pasa a ti? Ay, una planta No quieren que mire Uy, de incógnito Sí, ahora sí Pero le gustaba más la vista de incógnito Mira, opcional, ¿no? ¿Cómo? ¿El qué? Eso que estás haciendo Ah, es verdad Fíjate, mira, hago cosas sin querer Bueno Ahí voy Si yo quiero correr Pero el juego me lo prohíbe Que llego Ahora sí puedo, ¿no? Mírala, recogiendo sus flores ¡Ah, qué bien! Está ahí Vale Eso fue Llegaría ¡Hanah! ¡Aquí estáis! ¡Vamos! ¡Aquí estáis esperando! ¿Hana? ¿Qué es eso? ¡Pero gracias a ti! ¿Qué es eso? ¿Han? Sí. Creo que me he oído un poco más. ¿Es un poco más? ¿Tienes algo que me gusta hablar? ¿Quieres decir algo? ¿Es una cosa que me gusta? Pero... ¿Tienes algo? No hay nada más. No hay un paso más. No hay nada más. Así que no puedo escuchar. Yo siempre lo he visto. Y luego me voy a perder. No veo así. No puedo perder. ¿Qué es lo que te ha gustado? Sí, lo que pasa es que hoy estamos trabajando. ¿Hay algo que te ha gustado? ¡Huele! ¡Vamos! ¡Vamos a dar una respuesta! ¡Vamos a dar una respuesta! ¿Qué es lo que te ha gustado? La mano lleva un rato La materia Y todavía falta que me dé mi regalo especial Me ha llevado al huerto Y yo esperaba algo más Ya teníamos una Esto era aquí Aquí Voy de un día para otro Ya tenía, a ver Esta es la del PM Y tenemos hueco Así que Vamos Vamos yo Uy, uy, no sé ¿Qué me quieres decir con estas cosas? Venga, ¿no? ¿Habrá algo más que no hemos explorado de la casa? No, eso simplemente es para que va a pasar la historia Ah, bueno Pues me gustan mucho tus acintos, ¿eh? Muy precioso ¿La berenjena o muy rica? Uy, una manera de llamar a su... Cosa Claro, a su berenjena Por favor Vean lo ricas que están en el horno Mmm, berenjena Calentita Mmm, berenjena Ay, que samba berenjena Quita la braga de medio, niña Cráud, ¿no? Dona esta ¿Claro duro? ¿Claro de nuevo? ¿Claro, sí? ¿Claro? ¿Qué es eso? No te preocupes de que no te quede. No te preocupes. No te preocupes, ¿verdad? Si tienes un amor, te preocupes un poco. Si te preocupes, tu te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, porque te preocupes. ¡Vamos! 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 ¡Minijuego! No, mano, ya no hay más Hasta el mercado muro no creo que haya más ¡Corre! ¡Y es que no veo! Además, no hay que correr ¡Pero corre, a ver! ¿Qué pasa? ¿Quieres que me pille? No sé, hago un trofeo ¿O no? O igual el trofeo es que sin que te pille Ah, vale Pues nada, hazlo bien ¡Yan, yan, 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 yan! ¡Ay! ¡Voy al baño! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Que quiero cagar! ¡O voy a cagar la cámara! ¡Oh! 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 Pero ha sido despacito! ¿No le da a correr? Que no sabe Que no sabe, dice ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Aprende a andar! Aprende a andar No correr Porque supongo que podemos ir más despacito ¿O no? ¿Y si mueve muy despacito el joystick? No, eh Estoy buscando un botón Es que con el R1 se corre Pero no hay otro pa' andar, ¿no? Dios, que es verdad que... Esto es lo mínimo que puedo Pues nada, ve, ve Pues no te acerques No te acercas mucho a la puerta A ver Imagina 20 horas después ¡Que no salgo de la casa, señora! Voy a probar por la ventana esta vez A ver Dale uno Estoy moviendo Estoy moviendo lentamente el joystick A ver ¡Me cago en la leche! Pero... Quizás que estoy chocando con algo Y hay un cubito en el suelo Dice tonto Tranquilo, diremos la última frase O sea, que te pone insulto Y te hace lo que sea Vamos, seguro A la siguiente te dice Mira, toma por culo, vete Mira, vete Mira, vete Vete Espero edición aquí, creo ¿Y si pulsas el E3 una vez? ¿Para el E3 una vez? Nada No ¿Y si te pones lento a ti mismo? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se anda para que esta señora no se despierte? Mira, a lo mejor es que había un cubo ahí delante Fija con la cámara A ver Ve hacia su puerta Y si, a lo mejor es... Venga Esto lo pasaremos a velocidad rápida No, otra juega ahora Pero cómo se va a tener que hacer esto, ¿sí? Que llego Ya te voy a hacer caer a la puerta Terminicamente estás más lejos No, te la juegues Que va bien ¡Ay, señora! ¡Qué disgusto me está dando! ¡Ay! ¡Ah! Estoy girando cámara un poquito y ya está No, pero todavía no Te lo doy con la espada a la... ¡Ugh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me tocan la espada! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Esto es rápido Y mi voz en pitch, ¿no? Gira, gira, gira Venga, resta otra vez Un poquito ¡Ay, ay, ay, ay! Poquito a poco Poquito a poco Llego Hasta que no llegues abajo Nada debe moverse rápido, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya estoy más cerca! Me estoy mirando en la cámara de seguridad Y tú casi Has sido tonto ¡Ah! ¡Que llego! ¡Ay, Dios! ¡Venga! 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 ¡Dios mío! ¡Qué sufrimiento! ¡Claude! Como me tires Con la espada El taburete La vamos a liar ¡Ay! 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 ¡Venga ya! Un poquito más Un poquito más ¡Ay! 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 ¡Venga! ¿Tú has visto lo que hemos hecho la madre Para que no suba para arriba? Venga Todo lo que me ha puesto ahí Estoy intentando más Tú tranquilo A ver Venga Venga Tú puedes Pa, 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 pa Y se cae ¡Venga la rueda! La animación no se quedará Porque ¡Ay! ¡Venga la otra! ¡Ay! 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 ¡Ve girando cámara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué disgusto! Yo creo que Jackie no me detecta, ¿no? No, ten cuidado, no te la juegues ¡Pero esto! ¡Dios mío! Yo sé que habéis querido más realismo, señores de Square, pero... Un botoncito pa' andar lento, ya está ¡Igual existe! ¡Ay! ¡Eca! ¡Ya solo quedan menos escalones! ¡Trofeo! ¡Halo a la manera cutre! ¡Ay, ay, ay! No, yo creo que a lo mejor el trofeo era la primera vez sin que te pillen No sé si habrá uno, pero... No creo Esperemos que no Igual hay más gente sin normal como yo Imagina a todo el mundo moviéndose así por la ciudad Imagina a la madre viendo me bajar la escalera así ahora mismo Señora, voy bien, ¿eh? Estoy tranquila ¡Mírala! ¡Es que está ahí! ¡Ay! Señora, ya me estoy yendo a casa, ¿eh? Me estoy yendo Lo que tú me has dicho Sí, lo estoy intentando ¡Me estás contando, hija! No voy a... No voy a... Me está matando No voy a hablar, pero... No hay problema No hay problema No hay problema Ah... ¿Quieres decirme algo más, señora? Lo siento, vale Hemos estado cogiendo almorejos juntos Es verdad ¿Qué le gustaban los almorejos? Buen almorejos Buah, lo almorejos Mira, de noche Qué bonito Precioso Ahora abre la ventana y dice ¡Clau, que te he pillado! ¡A empezar de nuevo! Mira, entonces son... ¿No son berenjenas? Nope ¡Qué desilusión! Eso tampoco, ¿no? Va, que me... Yo así no vivo mi vida Correctamente Ah... Por aquí entonces, ¿no? A ver... Hasta luego, señora Placer A ver, ¿por dónde se sale su casa? Mmm... Es por allí, ¿no? O sea, que hay que ir por ahí ¿Ya puedo correr? Así que es un plus ¡Uy! Un placer, señora Hombre, por supuestísimo Mira, el cual está cerrado Vamos a echarle un vistacillo Así, rápido Antes de irnos Ay, es que hay un señor durmiendo Contra, que no lo he visto Señor Esa mano ahí Mmm... Está feo, señor Está feo Eh... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Pues... Hay que salir por ahí Así que vamos a intentarlo Era por... Si puedo ir por ahí Guau, que mareo yo sola Y ahora por aquí Sí Vamos correctamente Eh... Las tiendas abren por la noche Supongo que sí, ¿no? Y aunque Charlie ya no está ¡Dios, Charlie! Un placer Hasta la próxima vez que nos encontremos Para que me den más misiones Ah, en verdad, aquí estaban los señores de los chocobitos Que no pude hacer nada A ver... Está todo negro, o sea que no se puede ya Pero bueno, podremos volver, supongo Así que no hay problema Mírala dónde estaba la cabrona ¿Pero cómo has llegado antes que yo? Te he visto andar... Raro... Me he preocupado Capítulo 9 Distrito de la Lujuria Que me gusta a mí Venga, ir y baila, baila, baila Otro flash Pistomania Uy, estoy llorando Uy, anda raro, chota Se me ha metido algo en el ojo Déjame Un demonet Vamos a ver, señora Iris aún al grupo Muy bien Olé tú Oh, mandó un trofeo El reencuentro Pero a ver, terminó el ocho Pues ahora vamos al parquecito ¿Pero qué camino no has tomado? ¿No has visto? Pues al salir para la derecha Mira, ahí está Si ibas para la izquierda Donde estaba Charlie, ¿te acuerdas? Pues por ahí se va A la estación Iglesia Y por ahí se va para la derecha Pues ahí va a la otra ¿Pero no has hablado? ¿Pero no has hablado? He salido a la casa Y entré a la iglesia En el otro lado En el otro lado No se conocen No se han hablado No se han convertido en el servicio Pero a la gente En el otro lado Y cuando el hogar Todo el hogar Me proximo Lo soñaba Me gustaría decir El lugar Todo el hogar El lugar El lugar Cuando el hogar Su promedio Uno Realiza Ah, gracias señores de cuares No, pero no hay que ir Uy, ¿y tú porque ibas allí? Si era un mercado lujurioso Mira, camino entre los sectores 5 y 6 No me deba dejar ir, ¿no? No, no creo No, pero ahí va a la avenida Ah, sí, es verdad Entonces, el otro camino es por... Eso, eso Vale, no me deja Continúa por el atajo Que tranquilita esta parte, ¿no? La casa tiene que estar por aquí, ¿no? El enemigo dices tú, ¿no? Sí Mira, hay ratitas Seguro que una vez se nos quitó el internet Si puede por la izquierda Si Total, para verle el culo a Eri Otro piso derrumbada Estará la grúa o algo así La manita esa rara ¿Y esta música? Del juego ¡Madre mía! ¡A tope! ¡Hipotanque! Mira, débil a frío Y lo tiene aquí mi muchacha No sé ni a qué le estoy pegando Lo que pasa es que hielo aquí Al hipotanque este que no para en moverse No sé si es lo mejor ¡Echo de menos cuando las mágicas! ¡Las mágicas! ¡Iba a decir! ¡Las magias eran estáticas! ¡Ahí! ¡Woo! ¡Inquierta! ¡Inquierta! ¡Ohh! No, no, no Por ese caso ha entrado Que no veo Pero... ¿Entra adónde? Es tierra, izquierda, izquierda Ahí es mínima, pa Nada, ¿no? ¿Solo en un cortocircuito? ¿Algo así había? Pues eso parece Pues nada No sé, con este juego me ha recordado mucho al final 13 ¿Al 13? Sí, con eso de que también estás jamás a un juego de música Mira, ponen un buen sido 13, así que lo tenemos, ¿no? No hace falta que le eches... Mini brillo O si se lo he hecho No, sí Yo creo que estos son los que derrotamos en una de las misiones secundarias del sector 7 Puedes ¿Qué invocación nos darán ahora? Pues si ya tenemos a Shiba y a Ifrit, pues que yo sepa a estas alturas ninguna, no deberían dar Pero según los trofeos está Chocomok, Rammu y no sé qué más Titán Titán, creo que no Oh, ahí hay uno Ah, no, pasa ¿No te recuerdas para el 13? Sí, algo dice Oh, mira, otra ¿Qué? Espero que podamos volver atrás, a ver después Ah, porque tienes que... Tienes que haber comprado las mini medallas Pero tampoco tenemos para todos, ¿no? Todavía hay que grabar dos... ¿Vamos por los dos libros? Sí Mira, la mano Pues, son los dos libros los que tengo que comprar Pues, si quieres, damos la vuelta No me va a dejar Es verdad Tienes que abrirla, ¿no? Para hacer... Vale, manual de operación del brazo robótico Subir o bajar, rotar el brazo Permitir que Ari se suba o baje Mira, tiene que hacer por el vídeo No son malos No son malos No son malos Mira, dibujar ¡g�ндencia! Yo, estás que voy abar Joder... ¡Gjas de abajo! ¡Gaudio! Pues... Puedes rutar Aj南 ¿Por qué? ¿Google Puedes cor disangirlar Si, y alians oh sí sí yo creo que ya sí anda que ha hecho el minijuego tú sola wow, trofeo ahí voy, a Eri, tú tranquila GAYN OVER ¡Gracias, guapa! ¡Hasta la mano así! De todas formas, ahora como es de noche en la historia, no me van a dejar quizá comprar la medalla, estará el niño durmiendo. ¿Qué? ¡Sí! ¡Bien! ¡En este ritmo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡La casa! ¡La casa! ¡Ah, no! ¡No me deja coger el cobre, señora! No, son cajitas. ¡Nubro vencido cero! ¡Aniglador letal! Así que este igual no lo tengo, ¿no? Igual yo creo que no. Igual no, ¿no? No. Puede ser, puede ser. ¡Ale electro ahí con el curaido! ¡Curaido! Ahí si aprendemos ya el más más. ¡No, sube mucho, eh! La verdad es que no, le sube más con los físicos, puede ser. ¡Ale una habilidad ahora! ¡Ale una habilidad ahora! ¡Ale una habilidad ahora! ¡Ale una habilidad ahora! ¡Ale con la del triángulo! ¡Que está muy bien! ¡Gracias! ¡Vala! ¡Se la va a comer ahora! ¡Y ella también! ¡Mira, mira, mira! ¡Ale del triángulo! ¡Quita un montón! ¡Sí, pero me estoy muriendo también! ¡Enredo, enredo, enredo! ¡Enredo! ¡No! ¡Casi también cura, clou un poquito! ¡Todoque! ¡Mira! ¡Si! ¡Esta, muy bien! ¡No se la ha llegado, no! ¡No! ¡Ale una habilidad ahora! ¡No se ha llegado! ¡No! ¡No se ha llegado! ¡No, no! ¡No se ha llegado! Pégale, 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 pégale ¡Hala! ¡Anda, Gobi la ha hecho! ¡Madre mía! Pero malamente lo he hecho ¡Caja, caja, caja! ¡Os la he roto! Están aquí Bueno, ¿quieres conseguir tú ninguna Skirla de Mago? ¡Hombre! Lo que yo quería No la mini medalla es esta La medalla es pobre ¿Utiliza pociones con Aeris? ¿Pociones con Aeris? Si tienes ya... Es que ya tienes 99 No, con Aeris digo uno Con cualquiera, pero para Aeris ¡Ah! Vale, vale Es que no te había entendido ¡Ay! Bueno, para Cloud también ¿Por qué no? Niña, que me sobran las pociones ¿Ultrapociones? No Ay, pero aquí podría haber algo de Sinter Y canjear las pociones por ultrapociones, ¿no? Estaría bonito ¿Por dónde quieres que vayamos? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Por qué? ¿De esa parte que jugaste? ¿No? ¿Tiene sentido? ¿Eres como un Slam? ¿Eres como un Slam? ¿Eres como un Slam? ¿No? ¿Tiene sentido? ¿No? No puedo. ¿Entonces qué? Cara. Ah. Cara esta. Voy. Aquí hay un cofre. Ha sido rápida, ¿eh? Sí, ha sido sobre todo por la luz cegadora. Pantén. Ah, no. Pasa. Yo creo que al final se da más vueltas con este atajo, ¿eh? ¿Prefieres ir por el otro? Dice, no, es que la historia ahora no... No, no. No, no. No, no, no. Así que, no, no. ¿Para ir a ver nada? Ahí hay un bicho. Y por aquí... No. Tampoco. No, los hipotanques que dan vueltas. Ahora, cada vez que escucho esto, pienso en el final 13. Y tengo sentimientos encontrados. Es como... Uy, madre mía. Pum, 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 pum. Entonces esto es lo nuevo que hizo Hamabuzo, ¿no? Pues no sé, no encuentro la versión, o sea, no, digo, que no encuentro la versión de la canción. O sea, la canción original, si es de algo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el juego de la canción? Es como la canción original. No, no sé si es de algo. No, no sé si es de algo. Más de todo eso, se lo hagan. No sé si es, pero... No, no, no. No sé si, pero, pero, quieto ya. ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡No! ¡Es imposible! Me ganó un caballito de mar. Bueno, dos. Son hipotanques. ¿Ves como me he comprado cola de fénix? ¿Pero qué haces? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cura al niño que se te viene encima! Y te va a bloquear cualquier cosa que haga. ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! No me digas que has vencido. ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Yo no quiero más caballitos de mar de esos, eh! ¡Pociones! ¡Que no! ¡Que son gratis! ¡Otro día! ¡Wiii! Son la caja, ¿no? ¡Oh! ¡Ultra poción! ¡Y un cofre! ¡Cofre! Eso nadie te lo dice. ¡Mil! Es que está muy negro y no se ve nada. ¡Ay! ¡Que no se salió! ¡Mirate ahora! ¡Dejadme tranquila! Te voy a regalar una brújula. Yo creo que no sirve nada. Tú tranquilo. Yo llegar llego. ¿Cuándo? No sé. Sí, verdad. La brújula igual... O sea, que tengo mi mapa. ¡Que por ahí no! ¡Ay, ay! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡O entró! ¡Bien! Yo no he visto nada. La gente dirá, pero si se ve todo claro. Señores, solo se ve claro en la capturadora. ¿Qué hace? No sé. Eh... Uh... ¿Tiene que bajar quizá una escalera por medio o cómo? No, sube antes mejor quizá. O baja, que no sé. No sé. Tira hermosia. ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, Dios, no! Eh... ¡Ay, Dios, no! Sí. Uh... O para... No, uh... No, 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 no. Sí, 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 sí. No lo sé. Yo tampoco. ¡Un cofre! Está ahí, está ahí. O ni poción. Quizá no puedas continuar y tengas... Pues igual no se puede, ¿no? No, si no me saldría... No, si no me saldría... Tengas que quitar cositas con una grúa, seguramente. O... Tengamos que volver luego. Aquí hay una caja. Para quitar cositas con una grúa. Vale. Vamos a ir por arriba. De todas formas por abajo. ¡Oh! Eso lo tenemos, ¿no? Sí. Son los que me costó derrotar. La última vez. A ver. ¡Fatigado, no! ¿Dónde está? Claro, el campo ese es fuerza mierda. ¡Tengo uno vulnerable! Ay, yo quería al otro, pero... Bueno, vale. Ay, ¿por qué Clou tiene una carita de enfadado ahí abajo? Quizá eso ese es verse... ¡Oh! A Eris está fuera de combate. Y tanto. ¡Dios mío! ¡Qué cara tengo veneno! ¡Que me muero! Pero si Aeris está ahí. ¿Cómo ha revivido a Eris? Porque ha salido del combate. Y por no dices... Yo creo que no, ¿eh? ¡Claro! 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 Venga. Ay... ¡Pero pegaré al que esté vulnerable! ¡Pero si yo lo intento, señora! ¡No! ¡Que sí! ¡Pum! ¡Chu, chu, chu! Yo pongo los efectos perdiables. ¡Que no veo! Ahora. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿ahí dónde está? ¿Pero no ha sido el otro? Contra una pared, no sé. Si está ahí. Contra una pared. ¡Voy bien, Claude! ¡Voy bien! ¡Tú tranquilo! Te estoy dañando y derribaré el edificio. ¡Venga! ¡Venga, dale, dale! ¡Es que encima de la barrita pondría la blia y eso! ¡Matea, rezo! ¡A su vida! Una que tiene a Eris. ¿Y está al máximo o solo un nivel? No, creo que solo tiene un nivel ahora. Esos enemigos no estaban antes, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Crees que llegaría al mercado muro? ¡Voy bien! Venga. Venga, vamos a intentarlo. ¡Ven! La mano tenía razón. Esa que la he visto antes. ¡Yo tenía... ¡ böyle! ¿Dónde? ¿Dónde? Yo que esté. Yo tenía razón. ¿Qué va? Bueno, venga, va. ¿Y dónde me la llevo? Allí para subir. Es un poco falso. No puede agarrar la misma batería. No podría agarrarlo así. Está agarrándolo así. Ya, se le caería. Sí. Chócale, chócale. Pero chócale otra cosa. En el culo, toma. No quería chocar, toma. Tras, tras. Le puede haber chocado. ¿Y quién se dedica a subir la escalera? Voy a pasar y luego la subo. No volveré nunca por ahí. Ja, ja, ja. No voy a pasar. Me saco. No voy a pasar y luego la subo. Ah, ya tienes que ponerlo en la otra lado. Ahí en la otra lado. Oh, buh, 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 buh. Aunque quizás... No, ay, ay, ponlo para la materia, ponlo para la materia. Bueno, yo creo que puede servir para ambos, ¿no? No, suelta, ¿no puede? No, ¿un poco más para acá? No, no, para acá, ahí De aquí Ahora Camino hecho Las marcas estaban muy bien situadas ¿Y ahora qué hago? ¿Me lo llevo para Eris? ¡Ay, que te saluda! ¡Uy, uy, uy, qué le va a dar! ¡Súbete, guapa! ¡Súbete! Y el tutorial dos de tres Pues aquí queda otra grúa más ¿Qué hago? ¿La pongo aquí a ver si puede coger la materia? Coge eso ¡Uff! O menos mal, porque lleva para el arriba Sellado Sellado, bien Podremos cocinar Bien Marcar la carne Venga, súbete Otra vez Que mona Mira, ya Jessy La mano echa de menos a Jessy Lleva varios capítulos ya sin verla Y dice, esto no puede ser Seguro que pregunta por mí Me ha abierto la mano Oíste, le da una patada y las baja Qué tía Y ahora bajo yo Espérate, que voy Si consigo ver el camino, voy A ver, por aquí todo el jump Nada por aquí Nada por allá Nada por allá Voy Y después ya de... No sé cuánto ahora ya No sé si son 16 No os ha quedado claro cómo es por aquí En japonés Tenéis que hacerlo o mirar Cochi, cochi No tan rápido No mentillo He visto algo yo Che, pues ya me ha dejado con la intriga Ay, pues a Eris, hija Pues ahora no sé qué hacer Ella ha dicho que era cochi, cochi Pero... Vamos a mirar Como se cae el palitron Que qué disgusto más grande Yo espero que por aquí sea la parte opcional Yo creo que sí Mira cuántos tubitos Que le gusta No es la opcional Ay, que no es la opcional Las casas Locoso ¿Mini jefe? Pero si me dijo cochi, cochi ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Y nosotros también Vamos a ir a campar? No hay que hacer No hay tanta tiempo Y además... ¡Oy! Miren El chungo El chungo El bronca Madre mía El jaleo ¿Pero? «Vosotros no vamos a enseñar» El party ¿Pero por qué? El jaleo le pegaba más ¿Sí? ¿Qué es eso? ¡Dote! ¿Te amo? No, 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 no. No, 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 no. Pero que también nos ponen aquí, de verdad, esta música tecno, ¿qué? Para comprar ropa. Mira, no tiene mucha vida, parece, ¿no? No. Madre mía, tienda de ropa. Mira qué blusa, mira qué pantalón, mitad o... 50%. Me he encontrado por el camino, enemigos más chungos que vosotros. Con eso lo digo todo. ¿Quién? El caballito de mar. El jaleo, tío, era un máquina. Oh, mira cómo se muere. Parece unos muertos estos de película, ¿un falso? Uy, te mató Río. Mira, tiene el pincho El broadcast, madre mía Venga, Iris, hija, hazme un algo Luego dijo, venga, dale Y se reventó ¿Dónde está el jaleo? Ya se ha muerto también Mira que pose ¿Estás cómodo? ¿Esa caja nos ha roto? Le sopla ¿Qué hago? ¿Intento volver a traer? Ah, es Mapu, Mapu ¿Tú dónde? Era por ahí arriba Y me dijo Iris, cochi, cochi Y dije yo, tururu, tururu Guardado es Ay, mira, y no entienda Music Ay, bueno, descansa ¿Ves? Me había perdido la música No puede ser No puede ser Cochi, cochi Tenía razón la señora Cochi, cochi Ay, pero, pero Iris, hija Que estás en medio Como el miércoles Iris Me estás cabreando Cosmo Canyon Vamos a comprar Venga, otra más Por si acaso Once Que como hemos gastado varias ¿Esta zona cómo se llama? Ah, pues no lo pone Escombros de la autopista derrumbada Cada vez tiene la música más rara En la tienda de ropa En algún sitio te tenemos Que puedes comprarla Esta que suena Pues ahora ¿No es Mercado Muro? ¡Eres chungo! Iris, tu atajo es una mierda, eh ¿Qué talタ nouveau? A ver Otra Vale, antes Ya, lo voy a reventar sin querer Yo creo que el aniquiador letal también es nuevo, ¿no? No, hija, no. No, el letal, ¿no? Pone una vez. Ah, es verdad, es el de... Cuando la mano tiene razón se la doy, ¿eh? Otra vez, no, ya. El triángulo, el triángulo es muy poderoso. Mirarías hoy al 19. Bien, puedes ponerle los DPA a las armas luego. Sí, pero haremoslo después de acabar el capítulo. Uy, dios mío. Como no se mueve mucho, a lo mejor es efectivo. ¿Has visto el daño? 1200. ¿Dónde está? No. No. Sí, la ha hecho igualmente. Sí, antes te lo cargas, antes de... Dios mío. Chunda, chunda. Cuidado, Kuraido. ¿Qué me está pisando? Este triángulo. Oh, oh, está fuera de combate. No podemos esperar grandes cosas, Aeris. Tú no tienes un resucitado. ¿Quién lo tienes? ¿Barret? Y Barret no está. Barret se fue. ¿Cuándo tienes que ir? Pues acabo de bajar. ¿Cómo? Ah, no. ¿Yo? Yo acabo de salir de algo. De la vida. No sé. Has venido por ahí. Subiendo como un loncillo. Mira, todos. Otra materia más. Todos. Todavía no tenemos ninguna. ¿Por qué no quieren...? A ver, hermano. Hay que prestar mucha atención. Guarda, guarda, que si no perdemos todos. Bueno, primero vamos a colocar las cosas, ¿no? En ese sitio. ¿Y si tienes que hacerme en equi orden? Noooo. Vale, la última grúa. 3 de 3. Subir, retar. Operar otro brazo mecánico. Hay dos. Creo que no puedo salir. No puedo guardar. Vale, tienes que poner uno en el amarillo. En la marca amarilla del fondo. O sea que primero tienes que cogerlo abajo. ¿Abajo no hay uno? Sí. Colocarlo donde tiene que estar casi seguro. ¿No? Imagino. Poner chunda, chunda. ¿Será ponerlo... ¿Dónde? No, primero ponlo allí. En el de la derecha, ¿no? Que imagino que será... ¿Aquí? Necesario. Derecha, derecha. No le da más. ¿Y por el otro lado? O él sube más. Es que está invertido el control. No sale soltar, ¿no? Agájame. Tendrás que agacharlo un poco para que salga. Pero centrarlo. No, lo pones solo. Le das a la X y te sigue aquí. Hay que ponerlo y lo pones solo. Ese hará falta para algo. Ah, y ahora... Y si paras y ahora haces que suba... Y ahora coges a Erick. No. Ah, se va a su sitio. Quizá ese ponerlo ahí delante. Es que no quiero que lo ponga así. No sé. Es que le gustan los meneos. Será... Ah, va. ¿Dónde será este? Ahí. No, creo que no sé. No le gusta. El super meneo. El super meneo. Ahí no es. No. ¿Y si necesitas quizá poner un logo encima de otro? ¿Me entiendes? Para conseguir esto opcional. Puede que ese no hay que exponer una vez que pongas el de abajo. No, no. Tienes que ir con la otra. No. Tengo que soltar esto antes. Pues... Pues dejarlo en su sitio. A ver. ¿No? ¿Qué opinas? A lo mejor el que ha puesto ahí... Que coja Erick y la ponga ahí. A ver si coge todo, ¿no? Mmm... Mmm... Bueno, dale a subir. Sí, déjala ahí en su sitio. Pa' acá, guapa. A ver. Solo tenemos que ponerla encima de la caja. Me ha recordado al desierto del final 10 de toda la música por el momento. Quizá la otra caja simplemente hay que quitarla de en medio para caer y salte. Quizá. O sea... No sé si tira a todos. Ah... Pues si hubiera quitado la caja a lo mejor si hay problemas. Porque hubiera saltado del tirón. ¿De Aria? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale, ahora me he hecho y bien. Ahora cambia. Cogemos la otra. Yo creo que ahora al quitarle esta, ya puede saltar ella. Otro. . . . . . Vale, como habréis visto, lo hemos pasado rápido hasta que hemos averiguado la tecla. Habré cortado alguna parte. Lo he dicho yo. Le ha dicho la mano. ¡Uff! Que tajito el brazo. Y ahora, pues cogeremos otra vez a Eri, supongo, ¿no? Pero la chiquilla no sabe saltar. Mi idea era buena, porque fíjate el trecho que hay para saltar de aquí para allá. Pero bueno, ahí ya teníamos que llevarla en volandas. Venga, hija. Ya sí, ¿no? Ya es la buena. Venga, ahora me baja la escalera. Gracias por ocuparme. Ahí te dejo. Y ahora por fin llegamos al parque, ¿no? Buah, ya no le hago más caso a esta señora, ¿eh? Y la casa. Te ve llevar un atajo. Pero el atajo más largo, así que no... ¡Qué mentirosa! Ahora sí Ay, qué bonita ¡Uy, más vale antes! Me lo imagino por el camino y siento ¡Es que creo que viene alguien! ¡Corred ahora! Vamos a hacer la venganza de Gaia ¡Ay, pobre! ¡Ay, que me lo han cortado! ¡Upa! Es que Claude está malito, está pocho Pero... Pero Claude defiende a la demisera ¡Gélida! Yo creo que está a tope ella O no Sí, porque ella lo más lo tenía Al menos con... Puede ser ¿Por qué no puedo yo? De uno en uno ¡Vamos! 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 ¿Estos!? ¡Oies! ¡Suscríbete! ¡Estoy aquí! ¡Suscríbete! ¡No hay cañas! Así que... Cloud era el Class First, ¿no? Sí ¿No ha visto cómo está sentado? La espada no... No, ¿eh? ¿Qué? La espada no se ve en el mago. Es la prueba de la soledad. Sí, lo sé. Lo siento. Lo siento por esto. Vamos a ir. No se ve bien. reído con este capítulo yo me lo pasaba muy bien me ha gustado un montón y espero que nos veamos en el siguiente capítulo muchísimas gracias y hasta luego